Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un video más de compras que ya hacía muchísimo. Bueno, para mí siento que ya hacía muchísimo que no les mostraba un video así. No me acuerdo como... ¿qué será? Como unos tres meses más o menos. No recuerdo bien. Ahorita les quiero mostrar las últimas compras que acabo de realizar. Son poquitas cosas. Son cositas muy básicas. Pero igual quiero compartir con ustedes. Quiero mostrarles qué fue lo que compré. Espero que les guste y pues vamos a comenzar. Casi todo lo que les voy a mostrar es comprado en Bodega Horrera. Así es de que son compras pues económicas. Este... como les decía ya al principio son cosas muy básicas. Y pues bueno, acá las tengo, ¿verdad? No son cosas que sean de uso o como de carácter necesario. Pero bueno, a mí igual le está bien darnos un gustito. Pues a pesar de todas estas cosas que están sucediendo ahorita, ¿no? Y pues bueno, lo primero que les voy a mostrar es este short. Este es de la marca Athletic World. Es una marca que venden mucho ahí en Bodega Horrera. Y este me costó $167 pesos. Lo agarré en talla extra grande. Y pues bueno, me gustó. La tela se siente súper de buena calidad. Y aparte acá trae como el calzón, ¿verdad? Este... como por si te quieres meter a bañar con él a la alberca o lo que sea. Pues bueno, va súper bien, ¿no? A mí me gustó porque está ligero. Y como les digo, puede servir bien como para si vas a un balneario o una alberca o lo que sea. O, por ejemplo, a mí me gusta mucho como para dormir. A veces no uso pijama, sino que uso este tipo de shorts para dormir. Son como súper cómodos, ¿no? Porque la tela es muy, muy ligera. Y luego también compré estas mallas. Esta es de la misma marca Athletic World. Ya tengo otras mallas de esta misma marca. Y de hecho tengo unas exactamente igual que estas. O sea, el mismo estampado, misma tela, misma marca, misma talla extra grande. Este, solamente que las que yo tengo son en Capri. Y este pues ahora sí es pantalón largo. Es súper, súper cómoda. No sé qué tipo de tela sea. Vamos a ver si por acá dice. Pues bueno, dice poliéster, elastano y nada más. O sea, poliéster y elástico. Pero no... O sea, es la tela súper fresca. Y lo que me gusta es que no se transparenta. O sea, obviamente si la activa aquí, veo contra luz y sí se va a transparentar, ¿no? Pero ya, por ejemplo, cuando la traes puesta no se transparenta tu ropa. Eso es lo que me gusta de esta marca. Y esta, si les dije el precio, bueno, costó $197 pesos. Esta. Y luego de ahí mismo, de bodegorera, este otro pantalón. Este ya es de otra marca. Este es de la marca Wilson. Este, también tengo ropa de esta marca y también me gusta mucho. Igual, este, no transparenta nada. Este es un poco más grueso que el anterior que les mostré. Pero estira súper padre. Tiene acá unas bolsitas. Y este también lo agarré en talla extra grande. Y este también costó $197 pesos. Y como les digo, este es de la marca Wilson. Y me encantó también la tela. Se siente súper ligera. Se siente cómoda. O sea, como que no te va a acalorar. Ya ven que hay unos que por dentro la tela está como peludita. Y por ejemplo, para estos tiempos de calor, ¿qué quieres andar cómoda? Como que creo que no, ¿verdad? Y este, por eso me gustó la tela. Porque se siente fresca. Y creo que la puedes usar bien en temporada de frío, en temporada de calor. Los siguientes dos compras que les voy a mostrar también son... Bueno, los dos productos más bien. Son también de ahí, de Bodega Urrera. Y es esta crema para peinar. Es de la marca Fructis de Garnier. Este, y bueno, yo agarré esta que dice borrador de daño. Este, contiene biotina. Y es de durazno. Huele súper rico. Huele muy fresca. Vamos a ver qué tal me cae. Porque, por ejemplo, otras veces que he comprado crema para peinar. Pero, de esta, de, en esta presentación de Fructis, pero la verde, la que es como la tradicional. Me, no me, como que me enreda el cabello, pues. Este, me lo pongo después de bañarme, como normalmente lo hago. Y ya a la hora de peinarme lo siento como muy áspero, como que está un poquito enredado. Todo lo contrario a lo que se supone que debería de hacer. Pero, bueno, vamos a ver. Ahora qué tal me va con esta. Espero que resulte buena, ¿no? Según esto, borra, repara años de daño. Y, pues, bueno. No, ahorita no siento el cabello tan dañado. Aparte de que, pues, me lo acabo de cortar hace poco. Este, pero, bueno. Igual vamos a ver qué tal, ¿no? Y, por último, ahí en Bodeo Herrera compré este gel limpiador. Es de la marca Pong. Y es Hydra Fresh. Este, bueno, dice que contiene... Son los nuevos geles que salieron. O no tan nuevos, pues. Pero tienen poquito de haber salido. O sea, casi, casi lo agarré este así como sin pensarlo. Había otro dos, pero no me fijé bien qué era. Y, pues, ya ven, ahorita como que uno lo menos que quiera tardarse estar agarrando ahí las cosas. Sobre todo por eso, ¿no? Por estar tocando todo. Este, casi, casi lo vi nada más de lejecitos que tenía sábila o aloe vera. Casi, casi lo leí más bien ya cuando estaba aquí. Y, bueno, dice que es un gel hidratante, refrescante y, pues, aparte es limpiador, ¿no? Este, te limpia desde lo más profundo y, pues, bueno, te hidrata y te refresca la piel. Vamos a ver qué tal. Espero que salga bueno, ¿no? Bueno, yo siento que sí, que sí iba a estar bueno. Sobre todo por la sábila, bueno, o el aloe vera, que ya saben que es muy bueno para la piel, ¿no? Y lo último que les voy a mostrar es este shampoo, que es de la marca Pantene. Y, bueno, este lo compré en Sants. Este no fui yo, este fue Luis. Y, últimamente, las compras así las hacemos en lo que él va al Sants. Yo voy a bodega para, porque, pues, ya ven que no podemos entrar de dos personas. Este, y, pues, sí, este se lo encargué a él. Le dije que, pues, me trajeron un Pantene y me trajo este, que es shampoo con acondicionador, cuidado clásico. Pero, yo ya lo había notado, no sé ustedes, pero... Siento que le cambiaron el aroma al Pantene, ¿no? Creo que tenía otro aroma de recién que salió al mercado, o cuando estaba como en pleno apogeo a Seú. Como unos más de 10 años, yo creo. Y me ha encantado el aroma que tenía anteriormente. Ahorita es un poquito como más dulce el aroma, pero, bueno, espero que el resultado siga siendo el mismo que dejaba hace tiempo. Bueno, estas fueron todas las compras de esta ocasión. Son poquitas, pero, como les digo, algunas eran necesarias. Sí eran necesarias, como el jabón este para lavarme la cara. Este, la crema para peinar, porque la que tengo ya está a punto de terminarse. El shampoo, igual el que tengo ahorita, ya está a punto de terminarse. Este, yo creo que me ajusto para uno o dos días más y ya. Y, pues, la ropa, eso era algo muy aparte, era un gusto que me quería dar, ¿no? Este, y pues nada, espero que les haya gustado. Platíquenme en los comentarios si ustedes han probado algo de esto que les mostré. ¿Qué les ha parecido? Si lo han probado, no lo han probado. Si lo conocían o ni siquiera lo conocían. Este, y pues nada, cuídense mucho, que estén muy bien y nos vemos en la próxima. No se olviden de revisar la caja de información, porque ahí siempre les dejo otros videos. Este, que tal vez les pueda gustar, les pueda interesar ver. Y también les dejo ahí abajo mi página de Facebook y mi Instagram para que vayan. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Bye.